...capaz de perdonar. Ruedes violado, de todo te reías, hoy imploras, querido, aunque sea, hoy no quedas. ¿A dónde estás tu orgullo? ¿A dónde está el corazón? La verdad, que no dejarás la fe, porque hoy que estás deshidro, te mudijas, vela. ¿A dónde estás tu orgullo? Ya ves que pues lo mismo amarte se amaba, hoy que estás acabado, eras tu mía. Maldito corazón, te alegro lo que quiero sobrar, que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es una amuleta que me acostamos yo. Y a ti te había rogado, no vas a esperar. Pero y tu buena suerte, la espalda, ti amo, ti amo, fallaste el corazón. Nos vuelvas a gustar.